Hola amigos, bienvenidos a la manzana mordida. Seguramente muchos de vosotros utilizáis la app de recordatorios o la habéis utilizado alguna vez para poneros alguna tarea o incluso para, yo que sé, recopilar las cosas que tenéis que comprar cuando vais al supermercado. Pues bien, en este vídeo os voy a explicar cómo sacarle el máximo partido a esta aplicación, a recordatorios, aprovechando que incorpora nuevas funciones con iOS 17. Y es que cada vez tiene un potencial mayor y seguramente podáis sacarle mucho más provecho con los consejos que os voy a dar. Y ojo, aunque en este vídeo yo voy a hacer las pruebas usando mi iPhone, estos consejos los vais a poder aplicar tanto en vuestro iPad como en vuestro Mac, ya que ambos también disfrutarán de estas características una vez se actualicen. Venga, comenzamos. Y es que, bueno, una de las novedades más prácticas de la app recordatorios con iOS 17 es que ahora cuenta con widgets interactivos que nos van a permitir poder marcar tareas como completadas en la pantalla de nuestro iPhone. Y esto es genial porque nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de marcar tareas como completadas. Por lo que yo os aconsejo que os creéis una página en vuestro iPhone donde podáis poner el widget de recordatorios y el de calendario, como yo tengo ahora mismo. Y así podéis dedicar una página entera a todas estas aplicaciones que puedan estar relacionadas con la organización o con cosas que requieran llevar un orden diario y que podáis revisar rápidamente cada vez que desbloqueáis vuestro iPhone. Otra cosa que os aconsejo es que organicéis la app de recordatorios a vuestro gusto, como por ejemplo tengo yo ahora mismo. Yo tengo estas cinco listas, recordatorios, compra, trabajo, YouTube y podcast. Además podéis ponerle los iconos que deseéis y diferenciarlas por colores, como tengo yo. Simplemente al momento de crear vuestra lista elegís el color y le dais al icono de los emoji para poder buscar entre todos aquel que más adecua a lo que necesitáis para representar a esa lista. También os aconsejo crear listas inteligentes, ¿vale? Que os sirvan para diferenciar ciertas tareas que queréis que se organicen en listas complementarias de forma separada. En mi caso podéis ver que las listas de YouTube y la de podcast tienen una especie de ruedecita en la esquina inferior derecha que refleja que son listas inteligentes. Y ahora diréis, ¿qué son las listas inteligentes, Fer? Pues bien, son listas que se van actualizando de forma automática según se van cumpliendo ciertos patrones a la hora de añadir recordatorios a otras listas. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Si yo le doy a añadir lista y después en tipo de lista elijo que sea una lista inteligente, desde aquí voy a poder configurar ciertos filtros para que se vayan añadiendo tareas a esta lista, según se vayan cumpliendo, por supuesto, estas condiciones. Puedo filtrar por etiquetas, por fecha, por hora, por ubicación y si tienen indicador o no, también por prioridad y también por si están o pertenecen a otras listas. Si yo me voy a mi lista de YouTube y os muestro los detalles de mi lista inteligente, podréis ver que yo he activado un filtro de etiquetas para que todos los recordatorios que tengan la etiqueta YouTube se vayan automáticamente a esta lista. Os pongo un ejemplo práctico para que lo entendáis. Voy a añadir a la lista de trabajo una tarea que sea grabar vídeo de recordatorios. Bueno, si os fijáis, una de las opciones que tenemos encima del teclado es la de añadir una etiqueta. Si yo pongo YouTube, esta tarea automáticamente debería aparecer en mi lista inteligente configurada para que filtre todas las que tengan esta etiqueta y efectivamente lo ha hecho a la perfección. Yo os he puesto un ejemplo muy básico para que, bueno, sea lo más fácil de entender posible. Pero como veis, tenéis una cantidad de filtros enorme y las posibilidades son muy amplias para que podáis sacarle el máximo provecho a las listas inteligentes. Y aunque esta función no es nueva, puede que muchos realmente no la usen. Me refiero a las subtareas, las cuales os pueden servir para separar en diferentes elementos todos los pasos que hay que cumplir para terminar una tarea principal. Si yo tengo una tarea creada que sea, yo que sé, grabar vídeo de recordatorios, dentro de esta puedo crear varios pasos que tengo que realizar para completarla. Como por ejemplo, yo que sé, investigar novedades de iOS 17, escribir guión, grabar base del vídeo, grabar recursos y, por supuesto, editar vídeo. Bueno, y podría añadir hacer portada y publicar, ¿no? Bueno, además, estas, como veis, podemos organizarlas a nuestro gusto. Yo las subtareas, la verdad que las utilizo bastante para poder visualizar mejor todos los pasos que tengo que ir haciendo cada día a la hora de completar una tarea y, sobre todo, para no agobiarme cuando tengo, no sé, esas tareas que requieren de mucho tiempo, ya que así tengo una sensación de ir completando pequeños pasos para poder llegar a su fin. Otra funcionalidad a la que le vais a poder sacar mucho partido en iOS 17 son las nuevas listas de la compra. Si le damos a añadir lista o editamos una lista ya existente y en el tipo de lista elegimos compra, ésta automáticamente comenzará a ordenar todos los elementos que añadamos por categorías. Por ejemplo, yo he creado una lista de compra llamada supermercado. Si yo añado jabón de manos, champú, jamón y pollo, veréis cómo éstas se van colocando en listas categorizadas de forma automática. Puede pasaros que algún elemento no se coloque donde debería, pero no hay problema porque vais a poder seleccionar alguna de las categorías que tiene ya la predeterminada o podéis crear incluso nuevas categorías si no estuvieran. Otra novedad de iOS 17 bastante útil y que os puede venir muy bien a la hora de crear recordatorios recurrentes es la sugerencia automática de creación. Por ejemplo, si yo abro mi lista de trabajo y escribo grabar, ya me sugiere, por ejemplo, grabar vídeo de iOS 17 porque detecta que las primeras palabras coinciden con un recordatorio ya completado anteriormente. ¿Qué esto os molesta? Pues no pasa nada porque en los ajustes de recordatorios en el iPhone vais a poder desactivar estas sugerencias. Otra cosa que os aconsejo que configuréis en vuestras listas de recordatorios son las secciones en esas listas que pueden tener una gran cantidad de diversificaciones. Por ejemplo, yo en mi lista de YouTube tengo filtradas mis tareas por dos secciones. Una relacionada con grabaciones y luego tengo otra relacionada con investigación. Para añadir una sección dentro de una lista simplemente le tenéis que dar a los tres puntitos de arriba a la derecha y donde pone añadir sección luego ya sería ponerle el nombre que queráis y listo. Bastante útil esto. Y ojo porque si tenéis también muchas secciones y muchas tareas dentro de una lista también puede seros útil cambiar la vista a modo de columnas. En mi caso yo prefiero el modo lista pero vosotros podéis elegir el que más os venga bien. Y último consejo que creo que os puede venir muy bien a la hora de trabajar con la app de recordatorios y es crear repeticiones automáticas para aquellas tareas que hacéis de forma recurrente. Por ejemplo, voy a crear una tarea que se llame revisar correos y voy a ponerle una fecha como puede ser hoy por ejemplo. Si os fijáis, abajo nos sale una opción llamada repetir. Bueno, pues desde aquí vais a poder elegir la cadencia con la que se va a ir repitiendo y creando de forma automática este recordatorio. Si yo pongo cada día, al volver atrás veréis que también podemos elegir una fecha de finalización de dichas repeticiones. Otro caso en el que puede seros útil es si estáis tomando por ejemplo una medicación y queréis un recordatorio que se vaya creando cada día y no queréis pues eso todos los días eliminando y poniendo el recordatorio. Pues nada, lo creáis con una repetición y le podéis poner por ejemplo que finalice el día que acabaríais ese tratamiento, por ejemplo. Y ya que estamos en esta parte destacar también la funcionalidad que han añadido que se llama aviso previo. Bueno, desde aquí podremos activar una notificación que nos llegará en el plazo que nosotros hayamos configurado antes de que llegue el momento de completar esa tarea. Esto por ejemplo puede veniros bien para tareas muy importantes que tienen que hacerse antes de un día determinado y queréis que os avisen pues eso en los días previos para que os vayáis mentalizando y preparando todo. Y ya estaría. Con estos consejos vais a poderle sacar mucho más partido a recordatorios que como veis tiene mucho potencial. Además lo bueno que tiene es que es completamente gratuita y se sincroniza a la perfección entre todos los dispositivos Apple que tengáis. En fin, si os ha gustado el vídeo amigos ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos todos nuestros vídeos y si queréis apoyar el proyecto de la manzana mordida echadle un vistazo a lamanzanamordida.com para disfrutar de nuestro podcast exclusivo que publicamos cada semana, cursos, vídeos, por supuesto también tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y sorteos. Cada mes regalamos cositas. Así que echadle un vistazo a la web que os puede interesar. Nos vemos en un próximo vídeo porque ya sabéis esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!